¿Qué tienes, Caro? Estaba pensando en qué pasaría si algún miembro de nuestra familia llegara a fallecer. ¿Qué tendríamos que hacer para cubrir los gastos funerarios y el proceso de las exequias? Tú sabes que no muchas personas están preparadas para una situación así. ¿Alguna vez has pensado en eso? No, Caro. Jamás lo había pensado, pero sería bueno averiguar. ¿Por qué no buscamos en Internet? Ok, mami. Vamos al estudio y revisamos. Busquemos por servicios funerarios, Caro. Mira, mami. Existe un directorio funerario donde podemos consultar los datos de contacto de varias funerarias del país. Está muy completa la información de esta página. ¿Y si se quiere obtener un plan de servicios funerarios? Busquemos entonces empresas que ofrecen servicio de previsión exequial, donde se ofrece el cubrimiento de los gastos en caso de fallecimiento de una persona. Haz de cuenta que es una póliza. ¡Ah, ya! ¿Y cuáles funerarias ofrecen ese servicio? Pues mira que hay bastantes. Revisemos el portal del grupo Recordar. Fíjate el plan de previsión exequial que brinda la empresa Asistimos Colombia. Es muy completo. Caro, ¿y no habrá alguna entidad que brinde apoyo a los familiares del fallecido? Sí, mami. Por ejemplo, la Fundación Vida por Amor brinda apoyo psicoterapéutico a las personas que sufren por la pérdida de un ser querido. Oye, mami. ¿Qué pasará con toda la información que existe en Internet de una persona cuando fallece? ¡Ay, verdad! ¿Qué pasará con eso? ¡Mira este artículo! Ahí dice que podemos contratar un servicio como www.desaparecerdeinternet.com para que borre toda la información del fallecido. Entiendo, hija. Ya con esta información podremos afiliarnos a alguna empresa funeraria y adquirir un plan de previsión exequial. Sí, mami. Ya estoy más tranquila sobre el tema. Porque, por más doloroso que sea, sé que si prevenimos será más llevadero. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.